El Carnaval de la Ciudad de Mérida Insisto, no solamente limitándolo a la decisión del cambio de sede, sino a la participación de la sociedad para que este Carnaval pueda ser un éxito. Tuvimos más, casi 800 mil asistentes al Carnaval, en Plaza Carnaval, que bueno, esa asistencia por sí sola también habla de la confianza de las personas que nos apoyaron y que asistieron a este evento. Como lo hemos platicado con anterioridad, el cambio de sede del derrotero de la fiesta del Carnaval no fue una decisión sencilla, no fue una decisión fácil, pero sin embargo fue una decisión tomada precisamente con base en el diálogo y en un estudio serio realizado por el Ayuntamiento, también donde hemos consultado a expertos y en donde también muchas personas nos dieron algunas sugerencias para que podamos tener un mejor festejo. Algunas otras personas no tan convencidas también nos dieron el beneficio de la duda y también nos apoyaron. Y hoy les puedo decir, con base a estos resultados, que la decisión ha sido acertada y ha sido exitosa.